El sector construcción se está quedando con poca mano de obra, debido a que muchos han optado por irse del país en busca de mejores oportunidades laborales, afirma el miembro del sector construcción. La mano de obra calificada en este país se ha estado yendo fuertemente para otros países, se han ido para Estados Unidos, se han ido para Costa Rica, eso es lo que más bien estamos viendo fuertemente, todo el mundo está buscando que venden su casa, venden esto, venden el otro y bueno, y buscan como irse a pasar dificultades y tantas desgracias también que han pasado familias. Agregó que a partir del presente mes cada hora trabajada para albañiles, carpinteros se deberán pagar 46.54 córdobas, luego que se aplicara un ajuste del 9.28%, también se ordenó el ajuste del 9% a los precios de la tabla de precios de la mano de obra al destajo. Primero el salario mínimo es una cosa, de que se aprobó desde el 28 de febrero, tenían que haber empezado a cumplirlo como salario mínimo, en el sector construcción quienes entra en el mínimo, los ayudantes, los similares, esos son los que gozan desde esa fecha que ya debería estar cumpliendo. Después hay un acuerdo entre los de la dirigencia sindical y los empresarios, que ese también dentro al regir, pero ese no es salario mínimo, ese es un salario básico, o sea, que se establece por encima de la discusión de los salarios mínimos. ¿Por qué? Porque el salario del oficial es alguien que tiene un oficio, una complejidad, un desarrollo de una actividad, una especialidad. Entonces, todas esas empresas que no han cumplido, ahora tienen que pagar retroactivamente. ¿Por qué motivo? Porque vamos a ver, algunas empresas cerraron el 25, 26 de febrero, y esas catorcenas que cerraron, tienen que pagar los días que todavía no les han pagado. Y la catorcena que está avanzando ahorita, tiene que pagárseles también ese incremento, y tienen que pagarlo por dos días. Cuando las horas que trabajaron solo al día, tienen que incrementarlas en el 9.28%, y cuando están trabajando por producción, por tarea, como manda el artículo 83 del Código del Trabajo, cuando ve cuántas piezas hago y entre más ágil tengo, más experiencia tengo, más metros cuadrados produjo, voy a ganar más. Noticias 12, Darlen Tellez.